Que dure Que tal si bailando De mí te enamoras Y después de unas copas Aterrizo en tu boca Que tal si bailando Nos quitamos la ropa Y si este ritmo te toca Olvidamos la hora Y que dure, que dure Que sude, que sude No dude, no dude Que pa' mi casa se mude Que dure, que dure Llegaste de la nada Me robaste la mirada Y si no te conocía Y tu mente ya sabía Que la noche te guía A que tú seas mía Déjate llevar y no te reaccionas Que si deprime te enamoras más Y si te pegas te enamoras más Y si este ritmo te toca Olvidamos la hora Que tal si bailando Nos quitamos la ropa Que si este ritmo te toca Olvidamos la hora Y si te enamora Y que dure, que dure Que sude, que sude No dude, no dude Que pa' mi casa se mude Que dure, que dure Que dure, que sude, que sude No dude, no dude Y pa' mi casa se mude Que dure, que dure Sabes que no voy a quitarme en tu cadera con bailar Voy a quedarme cuando decidas confesarme Será cuestión de tiempo y ya verás que si lo pruebas te enamoras más Y si te pegas te enamoras más Y si este ritmo te toca, olvidamos la hora Que si lo pruebas te enamoras Y si te pegas te enamoras más Y si este ritmo te toca, olvidamos la hora Y que dure, que dure, que sude, que sude No dudes, no dudes, que pa' mi casa se mude Que dure, que dure, que sude, que sude No dudes, no dudes Y pa' mi casa se mude, que dure, que dure No, no quiero que pase la noche entera Se acabó, pongámosle fin a esta espera Fin, él te espera No, no quiero que pase la noche entera Se acabó, pongámosle fin a esta espera Y que dure, que dure, que sude, que sude No dudes, no dudes, que pa' mi casa se mude Que dure, que dure, que sude, que sude, que sude No dudes, no dudes, no dudes Y pa' mi casa se mude, que dure, que dure Simple Esto es calle con clase Y ahora ahora Vamos a echarle canela Pa' que se mueva El guarido y el guarigua Y ya me ¡CAN!